Gobierno Regional de San Martín y Universidad Nacional de San Martín firman convenio marco de colaboración interinstitucional en horas de esta mañana en la sala de reuniones ubicado en la ciudad universitaria Distrito de Morales. El Gobierno Regional y la Universidad Nacional de San Martín suscribieron el convenio marco de cooperación interinstitucional que tiene por objeto establecer los lineamientos y directivas generales que sirvan para iniciar, regular y desarrollar la cooperación entre ambas instituciones en proyectos, programas y actividades de carácter académico, administrativo, cultural, de investigación científica, tecnológica e innovación, responsabilidad social, cultural y de asesoramiento, siempre que sean de interés común para las partes, así como trabajos de investigación, tesis y o pasantías de estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín. Este convenio busca además facilitar y prestar asesoramiento mutuo y desarrollar conjuntamente proyectos y programas de colaboración en cuestiones relacionadas con el interés de la comunidad universitaria y la región San Martín. Realmente, señor Gobernador, aquí estamos toda la estructura de la gestión de la universidad. Nosotros de una dirección de gestión universitaria, para la facultad están los decanos, directores de departamentos, de tal forma que vamos a enterarnos hoy día de que estamos firmando el convenio importante, de tal forma que iniciemos el trabajo que nos corresponde. Con esta firma del convenio, señor Gobernador, creo que estamos ya formalizando una alianza estratégica entre el Gobernador Regional y la Universidad Nacional de San Martín. Creo que ambos tenemos los mismos fines del bienestar de nuestra comunidad universitaria, de nuestra comunidad sanmartinense. En ese sentido, creo que estamos prestos de colaborar con usted, tanto usted también con nosotros, de tal forma que hagamos nuestro plan mientras dure nuestra gestión, hagamos producir, hagamos que nuestras facultades participen a través de las escuelas profesionales. Tenemos muchos convenios con los alcaldes. Ya hemos atendido a varios alcaldes con una tarea muy importante, como es la parte técnica. Aquí se encuentra el decano de la Facultad de Ingeniería Civil. Con ellos hemos trabajado ya el estudio topográfico en una comunidad de Chasuta. Hemos concluido. Ellos están contentos, de tal forma que todas las municipalidades van a ser. Cuando ellos soliciten, nosotros vamos a estar presentes. Es muy importante porque hay jóvenes que están en varias carreras. Tenemos espacios para lo que es Ingeniería Civil, Arquitectura, lo que es también Agronomía, que hay varias ramas ahí como las veterinarias, que no sé si se tratan también veterinarias acá también. También contabilidad, también administración. Porque una cosa es estudiar lo que es una empresa privada que es diferente a una parte estatal que es la regla más exigente. También a los abogados que están en la abogacía que están estudiando también ahí. Porque es distinto. Necesitamos jóvenes también que entren a aprender la parte pública, que es muy diferente que la privada. Yo sé que se puede trabajar, pero a mí me duda mucho, como agricultor que soy, trabajar por la agricultura, por la ganadería. Porque es muy importante que la región, el 80% o el 90% vive en la agricultura, también en turismo. Que tenemos que hacer los corredores turísticos. Pero todo el presupuesto nos ha dejado un gobierno con problemas, pero ya estamos saliendo. Esperemos que el próximo año la ejecución va a avanzar lo más rápido posible, antes de seis meses. Porque ya con proyectos de calidad, pero también necesitamos a la parte académica también que nos ayude con sus alumnos que tienen en cada facultad para ver cómo es la función pública y cómo se puede trabajar en varias direcciones o gerencias que hay acá. Yo me siento feliz que los jóvenes entren a participar en la región también, para que sus conocimientos más y con las experiencias que tienen la parte académica también nos va a ayudar. Este convenio es muy importante y lo felicito a nuestro amigo Aquilino, este convenio para trabajar de la mano con la región de San Martín. Felicitaciones amigos y a todos los docentes que están acá presentes.